La reducción de los niveles de pobreza en China desde el año 2012 ha arrastrado datos especialmente arrendadores. Según los últimos datos del Puro Nacional de Estadística, 68.530.000 personas han conseguido traspasar el umbral de la pobreza en los últimos cinco años gracias a una especial atención del gobierno a este problema social. El año 2018 es clave para China que tiene como objetivo eliminar la pobreza extrema para finales de 2020. De hecho, la lucha contra la pobreza es una de las tres principales batallas que China va a librar en los próximos tres años junto con la prevención de riesgos y el control de la contaminación ambiental. El objetivo, la creación de una sociedad modestamente acomodada. Según el Puro Nacional de Estadística, se estima que más de 10 millones de personas saldrán de la pobreza extrema a lo largo de este año, unos 100 distritos en total. Para que un distrito salga de la lista de pobreza, el número de habitantes con salarios inferiores a 2.300 yuanes al mes no debe superar el 2% de la población de ese distrito. En las regiones menos desarrolladas del oeste de China, el umbral es del 3%. Si bien aún un total de 30,46 millones de personas viven por debajo de este umbral en las zonas rurales de China, el Buro Nacional de Estadísticas pone de manifiesto que la tasa de pobreza del país cayó del 10,2% en 2012 al 3,1% en 2017. CGTN en español. CGTN en español. CGTN.